Finalmente, la Fiscalía General de la República dio a conocer sobre el operativo llevado a cabo por parte del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en Puerto Vallarta, esto justo en el fraccionamiento Marina Vallarta. De acuerdo con la Fiscalía, se trata de Carlos N., identificado por ser operador logístico regional y comprador de vehículos blindados de un grupo delictivo, el cual fue llevado a la Ciudad de México por los delitos de delincuencia organizada. Al momento de su detención, Carlos N. estaba en posición de droga y un arma larga con tres cargadores. Asimismo, aseguraron dos vehículos. Sobre la detención, se dio a conocer que elementos del Ejército Mexicano mediante trabajos de inteligencia detectaron la ubicación del hombre, el cual había sido buscado en Mascota y Talpa, donde se llevó a cabo de igual manera un fuerte operativo en el que participaron al menos cuatro helicópteros. Al lograr ubicarlo, fue entonces que se llevó a cabo el operativo en este puerto, donde personal de la Sedena, durante la madrugada, llegaron hasta el domicilio, logrando rodearlo, y luego de tener en sus manos la orden de cateo, iniciaron el ingreso para capturarlo. Una vez que se llevó a cabo el levantamiento de registros, fueron turnados ante el agente del Ministerio Público de la Federación, quienes darían continuidad a la investigación en torno a esta detención. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.